de esta Alcaldía Municipal. Lamentablemente, estas personas tienen temor de denunciar porque habrían recibido llamadas incluso de amedrentamiento. Hemos grabado a algunos de estos vecinos que han pasado la información, los audios, los videos y algunos chats. Vamos a esperar que la Fiscalía nos admita la demanda. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna información y como pueden ver estamos esperando el informe de la Fiscal. ¿En cuánto se estaba negociando cada día? Hay sumas distintas, 2.500 dólares, hay un audio que habla de 5.000 dólares, hay otros audios de 1.500, entonces parece que los montos eran variables. Lo cierto es que se ha aprovechado de la necesidad de la gente, les han cobrado plata, dicen que algunos han conseguido los ítems, pero los que han sido estafados están pidiendo ahora la devolución de su dinero. Pero sin embargo desde la Alcaldía manifiestan que estas personas que estaban negociando los ítems no pertenecen al municipio. De hecho era el hijo de la Secretaría de Desarrollo Humano, estamos hablando de que esta señora trabajaba aquí en la Alcaldía, tenemos los chats, ella tenía conocimiento porque ya son varias víctimas que denuncian haberle avisado a la Secretaría lo que estaba sucediendo y ella decidió no hacer nada al respecto. Entonces nos parece que la Alcaldía en lugar de tratar de esconder este hecho de corrupción debería más bien transparentarlo, llamar, convocar a la exsecretaria, convocar a las víctimas, sentarlas y empezar la investigación. Nos parece una falta de respeto que la Alcaldía trate de esconder este hecho de corrupción diciendo que ya no trabaja en la Alcaldía. O sea, nos parece una vergüenza. Esperamos que la Fiscalía avance con la investigación y tengamos algunas personas detenidas. ¿Cuántas son las personas ahorita hasta el momento aportadas? Hemos recibido ocho denuncias. Tenemos los carnet de identidad, esperamos que ellos puedan adherirse también a la denuncia que hemos presentado, pero ya sabemos de que hay cientos de personas que habrían comprado ítems. Obviamente los que están con el ítem no lo van a denunciar, pero queremos invitar a la gente, a la población que haya sido víctima de estas personas de la Alcaldía que estarían ofreciendo los ítems, han pagado, no les han cumplido, que vengan y denuncien. Y aquellos que han comprado ítems o que sepan que están vendiendo, que también hagan la denuncia. No podemos nosotros exponer al municipio. Estos ítems no son para venderse, son para que gente competente, profesional, trabaje en la gestión municipal. Ahora entendemos por qué la ciudad está tan abandonada, porque en vez de contratar profesionales técnicos, se están vendiendo los ítems. Entonces están gastando la plata de la gente en hacer negociados dentro de la alcaldía. ¿Ahorita hay un allanamiento a raíz de su denuncia? Entendemos que están allanando en este momento, interviniendo recursos humanos para ver qué información encuentran. Hay que hacer notar a la Fiscalía de que acá no van a encontrar cosas extrañas. Ellos tienen que entrar file por file de cada función.